Amigos de Plano Informativo, me encuentro en Librerías Gandhi con Vanessa Cortés para platicar un poquito sobre, bueno pues como ustedes saben estamos en el mes de abril y Librerías Gandhi también festeja a los pequeños lectores, a los niños y bueno Vanessa Cortés nos va a hablar un poquito sobre los beneficios que tienen para nosotros en estas fechas. Sí, obviamente Gandhi siempre se preocupa también por los niños, es un área, una sección muy importante para Librerías Gandhi y en esta ocasión te quiero contar todas las actividades que vamos a tener que es muy importante que las consideren, que se inscriban, todas ellas son entrada libre, de manera gratuita pueden participar y hemos pensado no solamente en las actividades para los niños sino también para papás de los niños, porque luego es un poquito complicado en que los papás tampoco saben o cómo incentivar a los niños o qué libro les va a gustar o qué es lo que están leyendo, entonces ya ahorita en la actualidad hay muchísima producción literaria infantil y juvenil también y entonces queremos ofrecerles a los papás. Hay dos alternativas, una el lunes 28 de abril a las 11 de la mañana vamos a hablar de los derechos de los niños lectores o del decálogo de los niños lectores que incluso hacen escritores infantiles para saber qué quieren los niños, qué exigen los niños de leer y qué opciones podríamos otorgarles. Acuérdense que hay una premisa muy importante antes que nada, si un papá quiere que su hijo lea, lo más importante es que el papá lea también, empezamos por esa, es la primera opción y el ejemplo. Después en la noche, ese mismo día a las 7 de la noche, Paulina Benavente que es experta en deportes y es periodista en deportes, ella va a hablar de los mejores libros o cuentos sobre deportes para los niños, muchos de ellos de fútbol que es su especialidad o lo que más le gusta pero finalmente hay muchas opciones o hay una clasificación también importante de qué sugerirles a los papás para que puedan regalar a los niños. Pero también ya específicamente para los niños tenemos otra vez de vuelta a nuestras conejecas que ya muchos niños conocen, son unas especialistas en contarles cuentos a los niños, siempre tienen una temática, siempre interactúan con los niños y hacen que la lectura se pueda disfrutar desde otra perspectiva. También el 30 de abril a las 5 de la tarde va a estar con nosotros Ana Neumann que ya es conocida por la Sociedad Potosina, Ana Neumann es una cuentista, es una escritora, es una intelectual muy importante en nuestra ciudad y va a estar con nosotros interactuando con los niños a las 5 de la tarde, es totalmente gratis el evento y también le queremos hacer un espacio y un lugar importante a la ciencia, también sabemos que la ciencia es parte del conocimiento, de la educación, de nuestra cultura y viene otra vez el 1 de mayo ya saliéndonos de abril, pero porque el 1 de mayo ya ves que hay un gran puente y no hay clase y no se trabaja, etc. A las 11 de la mañana viene el Dr. Juanete con su show de ciencia para también estimular a los niños en el área de la ciencia y mostrarles que el conocimiento en estas áreas duras o exactas también puede ser muy atractivo. ¿Qué tipo, o sea las edades de los niños que pueden venir a disfrutar de estas actividades desde qué edad son? Sí, eso es muy importante, generalmente, no porque lo querramos así, pero para la conejeca generalmente vienen niños de preescolar, a partir de los 3 años ya que son niños que ya pueden estarse sentaditos y ponen un poquito más de atención, de 3 a 6, a 7, a 8 todavía los niños de la conejeca vienen. Para Ana Neumann sugerimos que también sean incluso otro tipo de niños un poquito mayor, a partir de los 6, como de primaria, ¿no? De 6 a 12, por decirlo así, de 6, sí, a 12 está súper bien. Y ya para el show de ciencia también, de niños de 5 años en adelante, ¿no? Entonces que puedan interactuar, los esperamos. Amigos de Plan Informativo, bueno, pues aquí tiene todas estas actividades preparadas tanto para los niños y bueno, también para los papás, para que venga y las disfrute, Librerías Gandhi se las ofrece totalmente gratis, la entrada es libre, ¿verdad, Vanessa? Exactamente, la entrada es libre en todas las actividades y esperamos contar con todos ustedes. Aunque sean puntuales, porque el espacio es un poco reducido, aunque sean puntuales pueden tomar un buen lugar. Bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco, Vanessa, esta breve explicación. Y bueno, no queda más que dejarles abierta la invitación para que venga y disfrute las actividades con sus hijos. Mi nombre es Edna Hernández, recuerde visitar nuestro portal en internet www.planoinformativo.com En Twitter nos encuentra como arrobaplanoinforma y en Facebook Plano Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!